Yo canto con Demacín, así Yo soy el amor Que cada noche yo te sueño Yo soy el amor Que cada noche yo te sueño Yo soy el amor Que con un tonto no estás Mi corazón no se para de llorar De llorar Yo soy el amor Que con tu beso Que cada noche yo te sueño Yo soy el amor Yo soy el amor Que cada noche yo te sueño Yo soy el amor Yo soy el amor Que cada noche yo te sueño Mi corazón no se para de llorar Yo soy el amor Mira que te estoy caminando Mira que te estoy caminando Mira que te estoy caminando Yo soy el amor Yo soy el amor Yo soy el amor ¡Vamos! 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 Si esta es el soledad del amoroso son Vamos a ver No le das por ti mi corazón Tu son y silencio Por tu amor Por tu solo me pongo en mi corazón Por tu solo y silencio Por tu amor Por tu solo y silencio